El Frente Frío Número 6 permanece estacionado en la península de Yucatán, lo que ha provocado fuertes lluvias y deslaves que afectaron sobre todo a comunidades de Quintana Roo. La amplia zona de inestabilidad atmosférica que como perturbación tropical se extiende sobre la península de Yucatán y las aguas del Caribe Occidental generaron ayer la caída de 72.1 milímetros de lluvia, cantidad que podría ser superada en estas horas si el Frente Frío Número 6 permanece estacionario sobre la sonda de Campeche. Protección Civil Municipal informó además que las lluvias que han caído durante las últimas horas han arrastrado la basura callejera que ha obstruido las alcantarillas y ha provocado encharcamientos. Sin embargo, los pozos de absorción están funcionando y al no ser constante las lluvias sino dispersas no han generado hasta el momento inundaciones de mayores proporciones. A partir de las 7 de la mañana de hoy, el puerto fue cerrado a la navegación menor a los 40 pies de esloras y las embarcaciones más frágiles como las de pesca y las de diversión fueron sacadas del mar para evitar su volcadura e inundación. La lluvia alejó también a los pocos turistas que permanecen en este polo vacacional de la Quinta Avenida y buscaron refugio en restaurantes, tiendas comerciales o se volvieron a sus hoteles. En tanto que el Departamento de Metodología Municipal informó que debido a las características ciclogénicas que mantiene esta amplia zona de inestabilidad atmosférica convertida en perturbación tropical, hoy las alarmas están encendidas. Con imágenes de Héctor Heredia y J.A. de la Rosa desde Playa del Carmen, Lourdes Mar.